Yo creo que de esto se trata la vida, hacer cambios, un nuevo comienzo para mis plantas, un cambio para mí y aquí están mis plantas sufriendo, algunas se me murieron, me da tristeza el dolor. Tengo que actuar rápido porque hay plantas que son muy delicadas y con un día que yo me descuide se me pueden morir. Creo que a muchos también les ha pasado lo mismo, cuando se mudan las plantas sufren como un estrés mientras uno las ubica. En el día de hoy voy a ubicar las plantas que son de sol y las plantas que son de sombra, voy a mirar donde ellas se sienten mejor y lo ideal es que reciban el beneficio de la lluvia. Ciertamente hay mucho más espacio aquí para mis hijos, también para mis plantas y aquí sí puedo trabajar mucho con ellas porque mi casa donde yo vivía es una casa muy pequeña y hay muy poco espacio para mis hijos jugar, para mis hijos hacer sus labores y a veces uno tiene que buscar lo mejor, donde uno le vaya mejor y donde uno se sienta muy cómodo. A propósito, cuéntenme cómo se llama esta planta, semillitas. Esta planta nació aquí, a mí me parece que es un árbol de guayaba. No me traje todas las plantas, me traje solo la mitad. Poco a poco voy trayendo, mientras estas las acomodo primero. Algunas ya las ubiqué, los cactus, que fue lo primero que hice. Bueno, los cactus son muy guerreros. Aquí los ubiqué en el balcón. Miren que se ven bonitos todos organizados. Y ahí poco. Pero les cuento, semillitas, que mudarse con plantas es una cosa muy seria. De verdad, muy seria. Muchos me dirán loca, pero yo con mis plantas para arriba y para abajo son mi día a día. Más adelante les mostraré el video a ver cómo quedaron estas plantas aquí en este nuevo lugar.